Linda experiencia y muy agradecida por la oportunidad para demostrar que las mujeres también podemos hacer, si bien no con la misma fuerza e intensidad que los hombres, pero desempeñar la misma labor. Son cuatro las mujeres, tal vez sea una más, cinco, un equipo de mujeres, le ha dicho el intendente, estamos hace mucho en la concepción nueva que tiene este siglo XXI de la igualdad de género, bueno, ellos están en plan piloto, determinados servicios que tienen que ver con el puerta a puerta, la recolección domiciliaria más que nada, y también están los planes de la recolección diferenciada, con el reciclado y los puntos verdes, bueno, se está preparando en eso, en eso están las chicas también. Hace unas semanas el director, el profesor Zoraide, me informa de esta posibilidad, en un primer momento me dice la posibilidad, estamos capacitando a una mujer para que maneje, para que sea chofer del camión, y después cuando termina armando el equipo completo, hay que tomar en cuenta que esto no solamente tiene a la chofer, acá la tenemos, sino también a las recolectoras y al camión, que es un camión propio de la delegación, va a ser el equipo fijo, completo, que va a tener los recorridos, sin ningún tipo de diferencia, va a ser los mismos recorridos, el mismo trabajo que los equipos que vienen haciéndolo hasta el día de hoy, y bueno, estamos la verdad muy orgullosos, muy contentos con haber logrado esto, fueron varias semanas en que se fue entrenando, capacitando, y generando un equipo cohesionado y fuerte como es el que vemos acá. Bueno, yo creo que marcan una historia, estas cuatro empleadas municipales que decidieron abordar uno de los temas más duros, más difíciles, y despojándose de aquellas cuestiones de que es una tarea que no la podrían hacer, inclusive dentro de la misma municipalidad se da un debate, ellas asumieron el rol que la mujer tiene hoy de ser protagonista de tareas, estamos ahí, por ejemplo, también en servicios eléctricos generando capacitación, y ya hay servicios que están dando mujeres, que es una tarea absolutamente asignada para los hombres. De los 14 equipos, este es un equipo piloto, la conductora, una mujer que se ha capacitado para eso, y las chicas recolectoras que también van a hacer un gran esfuerzo, nosotros le pedimos a toda la comunidad de Alto Comedero que acompañe, porque esto es una cuestión histórica, esto nivela, pone de alguna manera el rol que pretendemos en la paridad de género.